Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Javier Milei, como todos sabemos, interpreta o encarna un estilo discursivo muy particular. Lo vemos todo el tiempo, lo hemos visto en la última semana en un par de oportunidades. Entonces, discursos donde aparecen exabruptos, él mismo dice, muchas veces me pongo intenso, casi que se burla de sí mismo, chistes, imitaciones, hay como una especie de histrionismo que por momentos oculta o disimula o hace que uno pierda de vista ideas bastante interesantes que podrían predecir lo que está pensando, hacia dónde quiere ir, como si hubiera debajo de esa cabellera ideas ocultas que en su expresividad quedan veladas. Me gustaría recortar un pasaje del largo discurso que él pronunció la semana pasada en la Fundación Libertad. Él estuvo ahí en una presentación muy larga donde había infinidad de políticos, personalidades, expresidentes, estaba Mauricio Macri, la calle Pou, José María Aznar, ministros del Poder Ejecutivo, empresarios, políticos. Y él, a lo largo de ese discurso, en ese discurso, pronunció este pasaje que me parece que pasó casi inadvertido y esconde algo interesante de cómo está mirando Milei, la economía, el futuro de su gobierno. Vamos a mirarlo. La verdadera estafa no es la inflación. La verdadera estafa es el señoriaje. Es decir, es la emisión monetaria la verdadera estafa. Porque yo les hago una pregunta. Si ustedes tuvieran una economía en crecimiento y el Banco Central emite acorde al crecimiento de la demanda de dinero como consecuencia del crecimiento de la economía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La inflación es cero. ¿No hay estafa ahí? Y en realidad sí hay estafa. ¿Por qué hay estafa? Porque si no hubieran emitido, hubiera deflación. Es decir, la deflación es algo sano. Es decir, la deflación... De hecho, para los clásicos que se dedicaban a mirar todo el día que estaba pasando la economía y después escribían, para ellos no era un problema. Por eso recomiendo enfáticamente un libro maravilloso de Philippe Bagus que se llama Defendiendo la deflación. Lo que pasa es que cuando hay deflación, o sea, hay algunos que ganan y hay otros que pierden. ¿Qué está diciendo? Vamos a ponerle la lupa a este pasaje del discurso de Milley en la Fundación Libertad la semana pasada. Él dice, habitualmente se cree que el problema es la inflación derivada del exceso de emisión monetaria. Entonces se piensa, está planteando Milley, que si llegáramos a la inflación cero, la economía comenzara a crecer sanamente, habría más bienes, más servicios, se podría ir expandiendo la masa de moneda, se podría ir emitiendo para acompañar ese crecimiento, y esa emisión no generaría inflación. Iría a la par del crecimiento del producto y por lo tanto sería una emisión de moneda sana, tolerable. Dice, no. También ahí habría una estafa. El problema no está en la emisión que genera inflación, el problema está en la emisión misma. Si la economía creciera, habría que suspender igual la emisión, iríamos a la deflación, así como el exceso de emisión genera inflación, la contracción monetaria, el dejar muy pocos pesos en la economía genera deflación. Y acá está la novedad, la deflación es buena, la deflación debe ser un objetivo. Y recomienda este libro, vamos a mirar acá la tapa, el libro de Philip Bagus, Defendiendo la deflación, que implica un monumental ajuste sobre la economía en pesos, dejar muy pocos pesos. Esto hace juego con otro pasaje de este discurso de Milley, donde dice, y el Banco Central, como diciendo, no lo pude cerrar todavía, pero ya lo voy a agarrar. No se me va a escapar. Porque quiero cumplir con aquella idea de terminar con el Banco Central, que sería prohibir la emisión monetaria y dejar constante una cantidad muy reducida de pesos. Y esto hace juego con otra idea más del discurso de Milley en la Fundación Libertad. La cargada, la broma, podríamos decir, la gastada a Carlos Melconian. Él dice, están los que me decían, o uno que me decía, ¿cómo me vas a ofrecer fideos con tuco si no tenés fideo ni tenés tuco? Es decir, no podés dolarizar porque no tenés dólares. Y él se burla de esa idea. Uno superficialmente, la primera reacción sería, se burla mal porque Melconian tenía razón. No pudo dolarizar porque no tiene dólares. Pero daría la impresión de que él lo sigue cargando porque está pensando todavía en dolarizar. ¿Qué quiero decir? Que en el discurso que pronuncia Milley en la Fundación Libertad daría la impresión de que está elaborando, todavía no sabemos con qué nivel de detalle, con qué nivel de meticulosidad, una idea que es ir a una economía con poquísimos pesos y un sistema de relajamiento de las normas que permitan el uso de dólares. Dólares, que son los dólares que la gente tiene en el colchón o los dólares que vengan por las exportaciones. Y eso sería, si no una dolarización total, en la cabeza de él, un paso muy importante hacia una economía dolarizada donde, si los pesos son muy pocos, probablemente la moneda se aprecie mucho. Con una moneda muy apreciada, el tipo de cambio se apreciaría mucho. Iríamos a un peso muy fuerte. Probablemente las empresas tendrían problemas para pagar los salarios en ese peso fuerte porque habría una especie de suba de salarios en dólares que haría que, para competir en esa economía, habría que ser muy productivo. Por eso dice, algunos mueren y otros sobreviven en la deflación. ¿Está pensando en esta economía? ¿Está pensando Milley en un ajuste ultraortodoxo? ¿Ya saben en el Fondo Monetario Internacional? ¿Conocen esta idea de Milley? ¿Les gusta ahí una economía tan poco flexible? donde además los técnicos que estudian cuestiones monetarias dicen, bueno, finalmente habría una gran apreciación del peso y se usaría peso porque si uno tiene dólares y pesos, ¿qué usa? Y el peso, el dólar lo guarda porque la moneda más débil, esto lo llaman Ley de Gresham por un economista del siglo XVII, del siglo XVI, perdón, la moneda más débil termina desplazando a la moneda más fuerte por el uso que uno le da, al revés de lo que uno pensaría intuitivamente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Milley está pensando en una segunda fase de su problema económico que tiene que ver con un ajuste todavía más feroz de la economía, no menos feroz. En una economía que él supone se va a recuperar por la misma virtud del ajuste que está realizando. Y acá vamos a ir a una novedad de estos días, vamos a mirar este gráfico. Este gráfico es un gráfico de la empresa consultora Alphacast, que es una productora de datos que la lidera Luciano Cohen. Luciano Cohen publicó la semana pasada, el miércoles pasado, este gráfico que muestra el comportamiento de la inflación. Y sobre todo, la línea más oscura es la inflación núcleo. ¿Qué él dice? Yo vengo midiendo, dice Cohen, desde hace mucho tiempo, desde 2013, mido datos de alta frecuencia de precios. Mido la inflación. Y acá está la novedad que es una novedad que si se verificara es una novedad muy importante que puede explicar en alguna medida la euforia que tiene el presidente cuando habla en público. Se ha pasado los últimos cuatro días hablando. Y es que Luciano Cohen dice, medí las últimas cuatro semanas y esta inflación, la núcleo, medió cero durante las cuatro semanas. Es decir, que la inflación núcleo estaría planchada. ¿Cómo está formado el índice de la inflación núcleo? Básicamente con bienes, no servicios, bienes. Y esto estaría diciendo o estaría justificando algo que afirmó ayer mi ley en una entrevista muy larga y muy interesante que le hizo Horacio Cavac acá en la nación más. Dijo, ya empieza a haber signos de recuperación del salario. ¿Por qué dice eso? Porque probablemente si este fuera el comportamiento de la inflación que señala Luciano Cohen, para lo que son bienes habría una pequeña, pequeñísima, pero alentadora recuperación mínima del salario real. es decir, del poder adquisitivo. Hay economistas que consultados respecto de este gráfico dicen, bueno, a lo mejor es muy exagerado cero las cuatro semanas. Pero no es disparatado pensar que la inflación núcleo se movió 3%, que ya es muy poco y que implica si las paritarias se siguen celebrando con el ritmo que el gobierno admite una recuperación del salario para los próximos meses. Este es el corazón, es la plataforma principal desde la que están mirando el proceso económico aquellos que dicen esto va a salir bien. ¿Por qué? Porque por el mismo dramatismo del ajuste va a haber una recuperación. La caída de la inflación es en sí mismo virtuoso y genera una dinámica de rebote. Bueno, en esto cree el gobierno el gobierno. Ahora, hay otra voz que mira lo mismo y dice otras cosas. ¿Qué es lo que mira esa otra voz? La dimensión del ajuste sobre todo del ajuste fiscal. Este es un gráfico de barras que se lo debemos a sudamericana visión. El economista que elabora estos estudios es Fernando Morra. ¿Qué miramos acá? Estas barras son el nivel de caída del gasto en términos reales, es decir, estamos hablando de gasto medido contra la inflación en todas las partidas presupuestarias del primer trimestre que es la barra colorada interanual contra el primer trimestre del año pasado, el 2023. Y hay un circulito azul en cada barra que nos indica la caída del gasto en ese rubro que ahora vamos a ver cuál es, de marzo contra marzo del año pasado, es decir, el circulito azul es marzo y la barra colorada es el trimestre. En el gasto primario tenemos un ajuste del 35%, una barbaridad, en el primer trimestre contra el primer trimestre del año pasado y del 29% en marzo, es decir, que marzo es menor al promedio de los tres meses, de los tres primeros meses, quiere decir que en marzo el gobierno levantó un poco el acelerador de la motosierra o de la licuación, cualquiera de las dos o ambas. Fíjense esto, prestaciones sociales que incluyen jubilaciones, 27% de caída y 21% en marzo. Esto explica gran parte del ajuste, gran parte del ajuste de mi ley está basado en licuación de jubilaciones, suspensión de determinados pagos de prestaciones sociales, sobre todo los que están intermediados, ellas hacen y es la Argentina trabaja, y licuación de los salarios del sector público, pero básicamente prestaciones sociales. Gastos de funcionamiento del Estado 22%, 21%, prácticamente, ahora, en subsidios, todo esto es lo energético, hay un recorte del 46%, brutal también entre el primer trimestre de este año y el del año pasado, y fíjense cómo se modera, estos son los subsidios que el gobierno sigue manteniendo por miedo a un tarifazo, no tanto que estrangule a la gente, que le pegue demasiado al índice de inflación, están pensando en el otro cuadro, en el de Coan, que todavía tiene alta inflación en materia de servicios, entonces en marzo lo que fue 46% en el trimestre en marzo es solo 21%, transferencias a provincias, esto vamos a ver cuánto se mantiene, acá no tocaron nada, 76% de caída, pasará algo a partir de estas negociaciones por la ley que va a salir esta madrugada en el Congreso, la ley de bases que implica toda una negociación sobre todo de Guishermos Francos con las provincias, esto se puede mantener acá hay un dato interesante, transferencias a universidades, 25% de caída, esto explica el discurso del sector universitario que provocó la marcha del martes pasado y 18% en marzo porque hubo un giro de fondos que las autoridades universitarias dicen todavía no se produjo, pero se programó, 51% en otros rubros y esto es inversión en obra pública, 87% en el trimestre y 87% en marzo, es decir, ahí no se ha movido, se mantiene firme el gobierno en que no haya obra pública. bueno, ¿qué plantea este gráfico? Dos cuestiones, dos cuestiones principales, que son las dos cuestiones que observan los que no coinciden con el discurso del gobierno y dicen acá la recuperación no va a ser tan fácil, ¿por qué? Primero, porque este ajuste fiscal implica o va de la mano o trae aparejado un gran ajuste, una gran caída en la recaudación, sobre todo de los impuestos que tienen que ver con actividad, impuesto al cheque, IVA, ganancias, todos esos impuestos se recaudan menos, al recaudarse menos para mantener el mismo superávit fiscal que quiere mantener el gobierno hay que ajustar todavía más este gasto y es muy difícil ir más abajo, en realidad están yendo más arriba, están gastando más o ahorrando menos o recortando menos el gasto, entonces, si la recaudación cae y yo quiero que siga este redondelito azul acá con los subsidios o este redondelito acá con las prestaciones sociales va a ser difícil llegar al superávit, la otra razón es que los que miran este cuadro, este gráfico de su americana visión, se preguntan, bueno, con semejante ajuste fiscal tenemos una recesión pavorosa que dónde va a agarrarse la economía para salir, cuál será el motor de la recuperación esa que promete mi ley, el salario real va a haber seguramente una recuperación del poder adquisitivo tan grande como para que el consumo permita salir, la inversión, quién va a invertir si tengo que voy a comprar otra máquina para fabricar si ni siquiera trabajo con la que tengo, está trabajando a media máquina mi empresa, por qué voy a ampliar mi fábrica, por qué voy a invertir en un nivel de producción que todavía no necesito porque estoy por debajo de la línea de flotación, entonces por dónde va a arrancar esta economía y esta es una pregunta la pregunta acerca de cómo se sale de la recesión que esconde el dilema político, esconde la discusión política y ahora nos vamos a referir a eso, para entender bien de qué estamos hablando vamos a mirar el índice de confianza en el gobierno que hoy publicó la Universidad de Itela como todos los meses este es el de abril 2.45 es un índice que va de 0 a 5 con una caída de 4,4% respecto del mes anterior si se midiera de 0 a 100 en porcentaje estaríamos con 4.4% menos ¿qué vemos? que acá hubo una gran recuperación de la confianza en el gobierno con la llegada de mi ley impactante pero empieza a ver ahora en los meses en el primer trimestre una caída es el primer trimestre que tiene que ver con el ajuste fiscal es el primer trimestre que tiene que ver con la quita de subsidios y por lo tanto con un recorte del poder adquisitivo del salario esto va de la mano ahora ¿esto qué significa? ¿cuánto es esto en términos políticos? ¿cómo lo puedo pensar? vamos a otro gráfico que nos ayuda a pensarlo un poco mejor y este es un gráfico que realiza Fernando Marul a quien nosotros consultamos muy frecuentemente ¿qué compara él? él compara cómo fue la luna de miel o los primeros meses de los distintos gobiernos midiendo el índice de confianza que vimos recién en el caso de mi ley entonces acá tenemos esta es mi ley que es la línea amarilla digamos naranja podemos compararlo ¿con quién? con Macri arranca más abajo que mi ley una gran subida podemos compararlo con Kirchner todavía arranca de más abajo con mucha desconfianza y una gran trepada y miren cómo se mantiene esto es el kirchnerismo digamos de esto vamos a hablar después con Laura Di Marco en la entrevista que le vamos a hacer por su nuevo libro sobre el peronismo el éxito de Kirchner es esto que tiene que ver con toda la recuperación de la economía post-Dualde después del ajuste que le hizo Dualde las dos Cristinas una es esta la otra es esta celeste la línea de puntos fíjense la segunda como arranca arriba y cae y Alberto Fernández que lo tenemos en esta línea y esto que es impresionante es un éxito solo hay que hablarle a Néstor Kirchner dilapidado después que es el Alberto Fernández de la pandemia donde superó en imagen el 80% miren la confianza que despertaba estaba en el centro del sistema como un sol bueno acá tenemos una idea de lo que le está pasando a Milley estos son los niveles en los que va bajando es una luna de miel que todavía se mantiene pero se va enfriando va perdiendo encanto de a poco cuidado con confundirse acá porque hay toda una oposición que dice no la marcha del martes pasado es el comienzo del disgusto con la economía de Milley será así o está motivada esa marcha por razones propias por chicos que dicen estamos muy mal muchos de ellos dicen estamos tan mal que por eso votamos a Milley y ahora nos viene el fantasma de que nos pueden cerrar la universidad y al cerrar la universidad cerrar el camino hacia un destino mejor de vida sobre todo de gente que ve que vive en condiciones mucho más modestas más sufridas que sus propios padres tal vez tenga que ver probablemente más con esto esa manifestación que con el comienzo del descongelamiento de la situación que mantiene a Milley en niveles de popularidad súper aceptables ahora ¿qué es lo que está en discusión acá? lo que está en discusión como siempre pasa en la vida y mucho más en la política es el tiempo el timing la velocidad de los fenómenos Milley dice dentro de muy poco lo dijo ayer en esta entrevista que les decía de la nación ya hay signos de recuperación del salario ya viene la recuperación ¿y qué viene con la recuperación? vamos a ponerlo según la fantasía que el mismo Milley confiesa viene un gran poder político por eso a mí no me preocupa si adhieren o no adhieren los voy a aplastar el año que viene dijo en el Yao Yao en una reunión de empresarios la semana pasada la otra semana ¿qué piensa la oposición? no ahora viene el enfriamiento viene esa línea que veíamos recién amarilla-naranja que se va a mostrar más declinante la oposición dice esto va a seguir bajando y acá la gente se va a empezar a enojar y ese es el momento de enfrentarlo hay un tiempo que tiene que ver con la política otro tiempo que tiene que ver con la economía es una discusión sobre el tiempo para que esto se acelere como quiere Milley tiene que emitir los mensajes que emitió en la Fundación Libertad o en el Yao Yao yo hablaba al día siguiente de la comida en la Fundación Libertad a la mañana siguiente con un político muy clásico un dirigente que uno diría de la casta para ponerlo en términos de Milley que fue a la comida de la Fundación Libertad observó y dice este señor entiende lo que está buscando me dice fue con la mira telescópica apuntarle a los empresarios y a decirles inviertan ahora porque se van a perder una gran oportunidad porque este tren arrancó ese es el mensaje de Milley y ahí es donde se explica la burla contra los consultores económicos está bien es obvio que es una actitud peyorativa canchera sobradora que uno no espera de un presidente pero corramos ese aspecto formal que les está diciendo a los empresarios cuidado si ustedes se informan con gente que cree que la recuperación va a tardar porque les van a hacer hacer un mal negocio miren bien qué tipo de consultoría económica consumen ese fue el mensaje en el Yao Yao ese fue el mensaje en la fundación libertad así está razonando Milley con una especie de traición respecto de su propia doctrina porque quiere decir que el mercado tan perfecto no es es decir uno puede equivocarse puede tomar una consultoría equivocada necesita un poquito de empuje por parte del estado y del presidente que le diga vamos jugate invertí les hablé con el corazón me contestarán con el bolsillo él cree que les está hablando con el bolsillo ahora por detrás de esto hay una una disputa una disputa política que tiene que ver insisto con la misma materia de siempre el tiempo quién va a armar la fórmula que dirige el juego Milley dice la estoy armando yo ahora cómo se demuestra porque va a salir la ley en el congreso la ley del congreso que se la pide los inversores y se la pide sobre todo el fondo le están diciendo tenés que hacer una demostración de que manejas el juego político no importa tanto cuál es la materia no importa tanto el contenido importa la salida de la ley la aprobación de la ley por sí misma aparentemente esta noche se va a cortar un poco el debate el debate cansa a todo el mundo dentro de la Cámara de Diputados facilita que bueno que se la saquen de encima y la voten con un solo tema de discusión que hoy lo planteó un diputado muy ascendente un diputado que está convirtiéndose en una figura en la Cámara que es Juan Manuel López de la coalición cívica que planteó el problema del tabaco los impuestos internos al tabaco que es una guerra de lobbies con aparentemente una influencia extraordinaria de Pablo Otero el dueño de Tabacalera Sarandí sobre un grupo de diputados en cada bloque hay un sector que parece responder a Pablo Otero que pretende mantener condiciones especiales para su empresa a través de medidas cautelares en la justicia algunas planteadas en el juzgado del juez Lijo como diría Cristina todo tiene que ver con todo y los grupos que simpáticamente se llaman Pucho que son los que trabajan a favor de estas pretensiones de Otero que dicho sea de paso es un importador de tabaco es decir con gran influencia en la aduana después vamos a hablar sobre la aduana y los escándalos de la aduana y las continuidades que hay en la aduana entre el gobierno anterior y este gobierno con Pancho Oliveira este puede ser el único tema de discusión esta puede ser la única novedad de esta noche donde un grupo de diputados de la coalición cívica de el radicalismo presidió por Rodrigo de Loredo planteen reincorporar los artículos de impuestos internos que perjudicarían a la empresa de Otero con la abstención del kirchnerismo y con la abstención de la libertad avanza que dice nosotros no queremos que nos miren como que hemos recibido una valija porque está eso dando vueltas salvado este problema del tabaco que salga esta noche la ley bueno después hay que ver que pasa en el senado pero es una señal muy fuerte en favor de mi ley y una derrota cifrada de Cristina Kirchner porque Cristina Kirchner que pensaba pensaba va a venir un deterioro y sobre la base del deterioro tenemos que lograr una alianza y esto lo pensaba expresamente así entre gobernadores peronistas y radicales afectados de la universidad armar una mayoría parlamentaria y coparticipar todos los impuestos que no son coparticipables es decir prácticamente un asalto fiscal sobre el gobierno de mi ley que muy probablemente lo haría tambalear bueno pareciera que está más cerca de armar su fórmula política mi ley si sale hoy la ley que la fórmula política contra mi ley que tenía pensada Cristina de esto estamos hablando ahora estas posibilidades este juego de las negras y las blancas tienen que ver con el tiempo que tiene que está relacionado con la velocidad de la recuperación este es el misterio esto es lo que se está discutiendo hoy y estas son las dos versiones de la realidad que tenemos sobre la mesa ninguna de las dos del todo convincente y una situación misteriosa que es el nivel de adhesión que obtiene un presidente en medio de semejante ajuste nivel de adhesión que como vimos tampoco es superior al que recibieron otros presidentes en el mismo momento del gobierno porque ese cuadro que veíamos muestra la situación de cada gobierno en los primeros cuatro meses mi ley mientras tanto cuando ve estas formas de oposición la de los universitarios la de las prepagas donde prácticamente admitió en la entrevista que le hizo ayer Kavak que detrás del problema con las prepagas están un empresario Claudio Velocopit movido por masa a lo mejor es darle demasiado poder a masa para producir inflación fenómenos de desestabilización fenómenos que él ve ligados a perversiones morales robos las ratas que roban como él habla o habló refiriéndose al congreso la casta que roba y esto nos lleva a una reflexión de María O'Donnell que dijo en un tweet lo siguiente mi ley encuentra curros en todo aquel que lo critica pero preguntado sobre Ariel Lijo uno de sus candidatos a ocupar un lugar en la corte suprema y su hermano el lobista millonario se refiere a Freddy Lijo dice cuando se entra en esos detalles puristas le puede encontrar de todo a todo el mundo es decir todos los que se me oponen son inmorales perversos ahora cuando yo propongo a alguien y sale un coro de gente a decir es un corrupto es gente purista que está buscando la quinta pata al gato es importante el tema Lijo por todo lo que sabemos porque es estratégica la situación de la justicia y Lijo significa la captura de la corte por parte de Comodoro Pique es lo más opaco de la justicia argentina y es importante porque por primera vez este fin de semana mi ley el presidente salió a defender de muy con muy malos argumentos la candidatura de Lijo si quieren podemos escuchar la entrevista que le hizo Nacho Ortelli en el párrafo que tiene que ver con Lijo en Radio Rivadavia escuchemos yo le quiero consultar por qué eligió a Lijo a ver yo le hago una pregunta y quien pregunta quien lo metió preso a Vudú a Ariel Lijo la tengo con Alfredo Lijo entonces digamos me parece que cuando usted entra en esos detalles puristas la realidad es que si usted se puede hacer eso usted puede encontrarle de todo a todo el mundo usted confía en la idoneidad y en la transparencia del hijo yo se lo aclaro yo le digo que no yo lo que yo digamos yo lo que creo es que digamos hay que evaluarlo en el contexto en el cual uno está y digamos o sea y tanto digamos los nombramientos de Mancilla de García Mancilla y de Lijo digamos van con una estrategia digamos que va a llevar a una corte que tenga un formato que sea más acorde a a respetar la constitución ¿por qué? porque es una constitución liberal consecuentemente lo que necesito es una corte que sea digamos acorde a los valores de la libertad si fuera por eso vamos a analizar todo lo que dijo en este párrafo el presidente porque está plagado de detalles inquietantes primero Lijo es valioso por el contenido de un fallo porque metió preso a Vudú hay fallos que me pueden gustar y otros que no me pueden gustar nunca se juzga un juez por el contenido de su fallo sino por la pureza de sus procedimientos no por el contenido de una sentencia más allá de eso comete un error porque como se le aclaró después Lijo no metió preso a Vudú a Vudú lo metió preso lo condenó un tribunal oral federal gracias a la sistemática y perseverante tarea de la UIF de Mauricio Macri encabezada por Mariano Federici y por María Eugenia Tallerico no fue Lijo Lijo lo detuvo de muy mala manera violando todas sus garantías mandándole a la televisión para sacarlo en los canales de televisión humillándolo en pijama en una causa donde lo detuvo porque se lo pidió la cámara y la cámara federal se lo pidió porque era una causa por enriquecimiento ilícito no Chicone que Lijo como de costumbre tenía dormida esta es la historia que alguien le vendió tergiversada al presidente no es el único problema el problema es que está defendiendo a un juez con infinidad de indicios de que es un juez corrupto con causas que no se le pudieron avanzar porque fueron cerradas sin siquiera investigar las pruebas como la causa que llevó adelante el juez Juliano Ercolini donde al hijo lo defendía el actual ministro de justicia Mariano Cunio Olivarona no es el único detalle de esta declaración hay un detalle más inquietante todavía que es lo que dice al final necesito una corte liberal ¿cómo necesito? ¿cómo es que estoy postulando jueces porque necesito una corte liberal ni a Menem se le ocurrió decir necesito una corte adicta entonces vemos un panorama de extraordinaria incoherencia de alguien como Milley que razona bastante bien cuando uno lo ve razonar desde sus premisas en el terreno económico necesito una corte de tal tipo y por eso lo pongo al hijo y no me importa si es corrupto son cuestiones de detalles que defienden puristas bueno la gente de la universidad de Buenos Aires cuando Milley dice hay que auditarla le pueden contestar son cuestiones de puristas ¿por qué te pones en purista? ¿por qué miras detalles que otros no miran? fíjense lo que es la cantidad de voces que se levantan alrededor de este tema hoy hubo estas son las instituciones 32 que le dijeron al presidente de un modo u otro por razones morales o por la discriminación de género le dijo no federaciones de colegios de abogados colegios de abogados instituciones académicas de aquí del exterior y daría la impresión de que Milley cuando es una voz que no coincide con la que tiene él adentro suyo como puede ser la voz de los jóvenes que marcharon el martes pasado o las voces de estas instituciones tienen una enorme dificultad para escuchar e insiste con muy malos argumentos como los que le dio a Ignacio Orteli es evidente que no tiene bien pensado el tema porque sería más pícaro para contestar no sería tanto daño a sí mismo ya empieza a haber un análisis distinto de la imagen de Milley que el que prevalecía hace dos o tres meses hoy apareció una nota muy importante de un gurú del liberalismo Guy Sormann en el diario ABC de Madrid que es el diario de la derecha española el diario vamos a poner así monárquico diciendo hay que salvar a Milley para salvar al liberalismo la tesis de Sormann es Milley no es un liberal Milley no negocia Milley es un fundamentalista ser un fundamentalista es no dudar y no dudar es lo contrario al liberalismo el liberalismo supone que el otro puede tener parte de razón y que hay que ir al encuentro del otro y que la verdad es una construcción que está en el medio no está en está entre esta visión que formula por primera vez Sormann en la prensa internacional es interesante porque se da en el contexto de esta postulación del hijo donde empieza a haber una división en todas las fuerzas políticas como si el hijo fuera un papel de tornasol que puso Milley casi para demostrar lo que él sostiene la existencia de la casta de intereses muy oscuros muy estructurados alrededor de una justicia que defienda la corrupción y la proteja no que la elimine hay un gran debate dentro del radicalismo a Martín Lustó le está pidiendo muchísima dirigencia del radicalismo que como presidente además es senador se pronuncie alrededor del caso el hijo sigue callado aparentemente pensando que el negocio es la ambigüedad es rarísimo porque Lustó es alguien que se está planteando como lo contrario a Milley y deja pasar semejante oportunidad que lo mueve o que no lo mueve casi que se lo pregunta Carolina Lozada el viernes pasado en Tucumán un gran foro de la fundación Federalismo y Libertad en Tucumán donde ella participó y delante de 700 personas dijo es un escándalo la postulación del hijo sería un escándalo que el radicalismo la vote a favor debate dentro del radicalismo dentro del bloque de senadores porque ella es senadora debate en el PRO donde Macri públicamente dijo en Punta del Este uno no creo en los cupos femeninos pero creo que debe haber mujeres en la corte dos un juez de la corte no puede estar sometido a este tipo de controversia moral tres el concepto más interesante de Macri esa mañana la confianza que es el motor de cualquier proceso de progreso económico no la dan los gobiernos la dan los jueces si no hay una corte que inspire confianza no hay recuperación económica le estaba hablando obviamente a mi ley pero acá también hay una división hoy se pronunció María Eugenia Vidal escuche lo que dijo entonces bases IDNU pulgar arriba y el pliego del juez Ariel Lijo bueno yo la verdad es que es una decisión del Senado yo no lo voy a tener que votar pero yo te puedo contar mi experiencia personal con Lijo cuando fui gobernadora en la provincia yo me reuní con todos los jueces federales por el tema del combate al narcotráfico y la verdad es que mi experiencia en ese punto con la mayor parte de los jueces federales con los que me reuní fue muy buena interesantísima la respuesta de Vidal porque dice yo hablaba con Lijo como con los demás jueces federales del tema narcotráfico no sé si hablaría con Sandra Rosos Salgado que terminó denunciando que el ministro de seguridad de Vidal Cristian Ritondo al que mencionamos hoy por el tema del tabaco Pucho cuando salió del ministerio dos de sus principales asesores salieron a defender como abogados a una banda de narcotraficantes policías narcotraficantes en la provincia de Buenos Aires sobre todo uno de ellos Marcelo D'Angelo el abogado que era uno de los asesores de Ritondo también no andaba esa afinidad entre el gobierno de Vidal y la lucha contra el narco pero no ese es el tema hoy mucha gente se preguntaba ¿por qué Vidal que es diputada se compra este problema de tener que salir públicamente a defenderlo al hijo hay gente en la corte que decía bueno porque su ministro de justicia quien fue ministro de justicia de ella Gustavo Ferrari está muy ligado a Lorenzetti no y apareció otro dato después el expediente 3582 barra 22 una causa por enriquecimiento ilícito contra Vidal por la compra de su departamento en Barrio Norte ¿en qué juzgado? juzgado federal número 12 subrogante Ariel Lijo entonces ¿alguien la presionó a Vidal en el sentido de que esta causa andaría mejor? creo que no se cerró esta causa si ella avala la postulación del hijo para juez de la corte hay muchísimas sospechas por el nivel de enriquecimiento del hermano del hijo de que se cobrarían algunos expedientes ¿estas declaraciones son una forma de cobro? no es el único caso el 9 de mayo el día del paro de la CGT de la movilización de la CGT en el Consejo Deliberante de Avellaneda a instancias de un hiper kirchnerista como Jorge Ferraresi el intendente de Avellaneda se lo va a celebrar a declarar Ariel Lijo ciudadano ilustre de Avellaneda porque nació en el partido de Avellaneda en Villa Domínico una curiosidad porque hace 15 días Ferraresi lo llevó a Vudú a hablar a Avellaneda ahora lo va a nombrar al hijo o promovió un decreto votado por el Consejo Deliberante para nombrarlo al hijo ciudadano ilustre de Avellaneda curioso ¿por qué? porque el hijo investiga los fondos derivados por Ferraresi como ministro de Acción Social de Desarrollo Social y Hábitat del gobierno de Alberto Fernández a la municipalidad de Quilmes fondos que después Mayra Mendoza que está investigada en la misma causa derivó a cooperativas que estarían aparentemente ligadas a ella es decir que Ferraresi el que lo promueve al hijo como ciudadano ilustre también está encauzado en el juzgado del hijo lo condenan las instituciones ligadas al derecho lo defienden los encartados un panorama de la Argentina puesta o sometida al papel de tornasol del juez Lijo vamos a empezar Odisea en un diálogo sobre un libro que tiene un título desafiante juicio al peronismo y lo escribió Laura Di Marco compañera nuestra escritora de otros libros que se concatenan en algún punto con este vamos a hablar de la actualidad pero también de que recogió ella en la investigación de las ideas acerca del peronismo en este momento histórico del peronismo ya les dije que en Pancho Libra nos va a traer el tema de la corrupción en la aduana y la continuidad entre el gobierno Alberto Fernández y este gobierno aparentemente ahí hay un foco donde las cosas no se cortan Vilota va a poner sobre la mesa un tema complicado feo triste del conurbano bonaerense el antisemitismo en el deporte en este caso estridente antisemitismo en las filas del básquet Camila Perochena ¿por qué la ley de Milley se llama bases? ¿qué fueron las bases? ¿qué significó bases y puntos de partida para la organización nacional? el libro de Alberti que sirvió como esqueleto para la constitución nacional ¿en qué se parecen Milley y Alberti? Yanni Parraguirre nos va a llevar al corazón del modelo comunicacional de Milley y de otros líderes planteándose esta pregunta ¿el insulto es una nueva forma de hacer política? y quédese al whisky porque en el whisky Carola Gil nos trae una recorrida de los nuevos libros presentados por políticos en la Feria del Libro y además el nuevo piqueto un piqueto insólito un piqueto inesperado un piqueto que llora esto va a ser hoy Odisea y después Luis Novaresio entrevistando en más entrevistas a el economista Hernán Lacunza empezamos Odisea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!